La cinta de correr Sport Stage F17 es una de las mejores máquinas fitness doméstica para hacer un entrenamiento de caminar o correr con mayor calidad hoy en día. Se distingue del resto porque su construcción es más robusta y agradable para ejercitarse con mayor naturalidad, por su diseño moderno y plegable y porque es fácil de usar. Llega a los 12 km por hora y dispone de 12 programas automáticos de entrenamiento disponibles. También incluye un sistema de seguridad, un soporte para smartphone o tablet, unos altavoces, ruedas de transporte y monitor de datos. Además es muy resistente y capaz de soportar hasta 120 kg. Si te interesa esta cinta de correr te recuerdo que dejo un enlace de compra en la descripción de este vídeo. Si entras al enlace que te dejo en la descripción podrá ver su precio, la oferta que tiene actualmente y las opiniones de clientes que ya han comprado el producto. Entre sus puntos a favor es su gran solidez y resistencia. Está fabricado con materiales de alta calidad y con una estructura lo suficientemente robusta como para soportar hasta 120 kg de peso de usuario. Esto le da una firmeza y una estabilidad difícil de igualar por otra cinta de andar y correr para casa. Otro punto a favor es su panel práctico y elegante. Al frente del manillar se puede encontrar la buena pantalla en la que puedes visualizar los números relacionados con la carrera tal como el recuento de calorías, el tiempo de la sesión o la distancia recorrida. También están los botones de configuración de la máquina e incluye un buen soporte para poder apoyar una tablet o el teléfono móvil. Otro aspecto a destacar es su diseño plegable muy conveniente. El modo en que se pliega es más sencillo, rápido y compacto que el que ofrecen otras cintas de correr. Cuando está plegada mide solo 40 x 72 x 141 cm, por lo que se puede recoger poniéndola en vertical o bien meterla debajo de la cama. Además viene con ruedas de transporte integradas. Otro pro de esta cinta de correr es su amortiguación suave. La superficie de carrera está compuesta por 5 capas que le otorgan suavidad y naturalidad a la carrera. Por otro lado, cabe destacar que esta máquina apenas hace ruido, a no ser que te ejercites de una intensidad bastante elevada. Es silenciosa, por lo que no supone una molestia para otras personas que estén en la casa. Y esta máquina sirve para andar y correr. La velocidad que puede alcanzar esta máquina es de hasta 12 km hora y se puede ajustar para llevar a cabo una caminata ligera o un ritmo de carrera más intenso. Los bordes a ambos lados de la cinta son anchos para poder apoyar los pies con más detenimiento al entrar y salir. Lo cual aporta más protección y confianza. El tamaño de la superficie de carrera en sí está bastante bien. Es de 40 x 110 cm. Y lo que para mí es lo mejor es que ya viene montada. No tendrás que ensamplar las piezas ya que viene plegada y prácticamente montada. Empezar a utilizarla es muy fácil, cómodo y rápido. Por lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo en comparación con otros aparatos similares. Si te ha gustado las características del producto y quieres saber más información sobre él, como su precio o leer opinión de otro cliente, te dejo un link en la descripción en el que puedes entrar ahora mismo y verlo. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal para no perderte las nuevas ofertas que os traigamos.